Venimos aquí a la pestaña de climatización y evidentemente va a depender de cómo vayáis a utilizar o como sea vuestro proyecto de gran aclimatización. No va a ser lo mismo una vivienda que un local comercial. En un local comercial vamos a tener un recuperador de aire que es lo que va a forzar la renovación dentro del local y vamos a tener unos equipos de climatización. Tenemos aquí, para que lo sepáis, las unidades centralizadoras de climatización que son las unidades externas. Luego aquí por sistema de fancoils que es lo que vamos a utilizar. Tendremos fancoil por casetes. Aquí las climatizadoras. Luego las caldeiras para calefacción que no nos va a hacer falta. Entonces en el caso, por ejemplo, que hagáis una reforma de una vivienda pequeña y tal, pues ya tenéis aquí los radiadores, emisores eléctricos, las caldeiras y todo eso, los tendréis aquí. Suelo radiante no va a tener en este caso. Techo radiante y arrofrescante tampoco. Aquí tendremos los conductos cuadrados o circulares horizontales, verticales, flexibles y las rejillas de entrada-salida que ahora veremos. Ventilador centrífugo en línea. Esto no nos va a servir simplemente para empujar el aire, pero esto va a ser simplemente para un garaje, por ejemplo. Y un recuperador de aire. Vamos a utilizarlo para tanto climatización y calefacción. Método de cálculo clásico, predefinidas para las que vienen por Zaragoza. Y vamos a elegir un modelo, igual que hacemos siempre. Tenemos aquí el genérico o tenemos las diferentes casas comerciales que van actualizando. La ventaja de ir actualizando los software de CIPE es que van a ir actualizando modelos y demás. Vamos a ponerle caudales de aire. Aquí nos va a decir el rango que tiene. Vamos a utilizar, por ejemplo, tenemos que hacer unos cálculos y mirar a ver qué cauda de aire necesitamos para este local. Vamos a poner, por ejemplo, 500. Y presión de aire, vamos a poner, por ejemplo, 75. Y automáticamente nos sale para cada casa, nos sale el modelo que vamos a necesitar. Puede ser con o sin resistencia eléctrica. Vamos a ver si ponemos, si ponemos uno más pequeño. No. Miramos este. Al des... Vamos a intentar poner uno... Bastante pequeño. Aquí podemos consultar la ficha del equipo que vamos a instalar. Incluso despiece de cómo se ubica, cuál es la entrada y la salida y demás. Con forayer pack. Vamos a poner, de momento, simplemente uno genérico. Aceptar. Y aquí le podemos decir qué velocidad queremos en los conductos. Esto es para luego, para el cálculo de la pestaña de estudio acústico que hemos saltado. Tendremos que volver cuando tengamos todo esto para que compruebe que el ruido es aceptable. En los diferentes espacios. Y si en caso de necesitar que superemos los umbrales marcos por la norma. Aquí podremos modificar la velocidad y la velocidad en los conductos y las rejillas. Es lo que va a hacer más o menos ruido. Aquí le podemos decir velocidad máxima en los conductos. Vamos a colocarlo uno, lo vamos a colocar por ejemplo aquí. Y como veis tiene una entrada y una salida. Una entrada y una salida. Una de estas, estas dos irán a calle y estas dentro del local. Vamos a utilizar unos conductos de acero galvanizado. Y aquí le podemos indicar si queremos aislamiento o no. Vamos a indicarle que queremos aislamiento. Retorno de aire, impulsión de aire, extracción de aire, entrada de aire. Vendremos aquí y pinchamos este. Y podríamos, si pudiéramos separarlos un poco más. Pero en este caso, retorno de aire. Vamos a colocar estos dos. Y el impulso del aire. Lo vamos a hacer, estoy pensando que a lo mejor lo deberíamos hacer por pleno. Bueno, no. Vamos a hacerlo así. Y la impulsión del aire. Vamos a hacer aquí una salida aquí. Y luego otra. Aquí, por ejemplo. Y rejilla de impulsión. Bien, conducto circular de acero galvanizado. Pondremos una aquí y otra aquí al final. Esto habíamos elegido. Acero galvanizado. Un conducto circular. El material seleccionado para el conducto de acero galvanizado no es compatible con el tipo de rejilla introducida en conducto. A ver. Nos hemos equivocado. Conducto metálico circular. Perdón. En conducto metálico circular. Y lo mismo he hecho aquí. No sé qué he leído. Pensaba que estaba leyendo circular. Aquí está. Circular. Le damos a OK. Agroparlos todos vamos a llamarlo. Cafetería. Y nos va a decir. Tramo no procesado. Vale. Porque ahora no tenemos puesta la. Tramo no procesado. Por qué nos faltará la. Introducir la climatización para que pueda calcular esto. A ver. Vamos a poner. Los fan coils de casete. Que son los cuadrados que van empotrados en el falso techo. Y vamos a poner. De 4,9. Aquí el sato termino. Le podemos decir lo que ya necesitemos. Temperatura de entrada. Ta ta ta. Vale. Vamos a colocar una aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Y necesitaremos unas unidades exteriores. Que son estas de aquí. Y necesitamos una. Tendremos aquí. Unidad de aire-agua. Bomba de calor reversible. En el exterior. En el interior. Necesitamos la de exterior. Aquí están las de frío. Aquí están las de calor. Aquí están las de 4 tubos. Necesitamos esta. Vamos a elegir una. Un equipo. Daikin, Panasonic. Estas irán en una bancada. Metidas dentro del falso techo. Por eso hay que comprobar que hay suficiente altura. Vamos a poner el genérico. Sin grupo hidráulico. De 19 a 151. Potencia nominal. Vamos a ponerle 26. Y ahora, por la conducción de agua. Vamos a conectarlas entre sí. Vamos a decirle que colocar superficialmente. Si no marcamos esto. Impulso en el retorno. Automáticamente entiende que es. El programa sabe hacer. Diferenciar cuando es una y cuando es otra. Lo hacemos así como una T. Podemos llevar individualmente. Cada uno de estos tubos y conectarlos. Pero el programa entiende. Que si hacemos así. Este pequeño truco. Es que van a ir los dos conductos. Unidos. O sea, pegados uno al lado del otro. Y uno es el retorno y otro es el impulso. Venimos por aquí. Llegamos este aquí. Este aquí. Y este aquí. Vamos a probar a calcular. El grupo que habéis puesto. Tiene una presión disponible para agua fría. De tal. De seleccionar un equipo. Con grupo hidráulico. Ya que no habéis puesto en ninguna bomba de circulación. De seleccionar un grupo hidráulico. Entonces la de sin grupo hidráulico. Con grupo hidráulico. Vamos a poner esta. Le vamos a calcular. El equipo que ha dispuesto a suministrar un caudal de agua fría inferior al requerido. Perdón. Ya sé por qué esto no nos ha calculado esto. Al me ha acabado de dar cuenta. Hemos puesto rejillas dentro del edificio pero no hemos puesto rejillas en fachada para estos conductos. Los hemos sacado a pelo. Tenemos que poner una rejilla de toma de aire. Rejilla de toma de aire. Seleccionamos un modelo. Hacerlo galvanizado. Un marco de montaje. Y este irá aquí en fachada. Y aquí otro. Lo mismo. Marco montaje. E irá aquí. Y ahora sí que si le damos a calcular. Nos hace el cálculo de esto. He estado revisando un poco. El único problema que tenía con la presión de este simplemente es que el equipo era pequeño. Vamos a venir aquí. Hemos editado. Y hemos subido la potencia nominal. Esto nos hace que al tener mayor potencia ya cumpla con y pueda llegar a una única máquina a todos los fancoys que hemos puesto. El tema de la ventilación. Nosotros le hemos dejado que simplemente autodimensione los conductos pero no los ha hecho suficientemente. Aquí teníamos el problema. Que este conducto era demasiado pequeño. Si no le indicamos el diámetro. Dimensionaba como bien podía. Y aquí decía que la dimensión. La velocidad inicial máxima no era admisible. ¿Por qué? Porque necesitamos un conducto más grande. A veces Zipe no le da por aumentar el tamaño. Y aquí tenemos de 250. Y si lo aumentamos a 250 o un poco más grande. Antes estaba a 200 o a 150. Si lo aumentamos a 250 o más grande. Ya cumplimos con las comprobaciones de velocidad y demás. ¿Veis? Aquí tenemos 225. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a botón derecho. El apellido de editar. Y aquí le vamos a poner que tiene una dimensión de 250. Y este 250 también. Y cumplimos ya con todo. Cumplimos con nuestra climatización, etc. Me he venido aquí a la normativa a mirar cuánto era. Como nosotros tenemos un IDA3. Son 8 decímetros cúbicos por segundo. Que al metro cúbico ahora son 28,8. Quiere decir. 28,8 por hora. Nosotros podemos venir aquí a recintos y decir zona de público. Aquí tenemos unos valores por defecto. Con las temperaturas, no sé qué. La ocupación y la ventilación. Y IDA3. Pero nosotros podemos venir aquí a biblioteca. Coger unos valores por defecto. Por ejemplo, el de restaurantes. Y decir. Y lo editamos. Y aquí podemos entrar y modificar lo que nosotros consideramos de cara a... Pues por ejemplo... Bares, comedores... De cara a ventilación. Vale. Ya... Llevo un rato... Optimizando la instalación y haciendo un poco de limpieza y tal. Y lo que he descubierto es que voy a necesitar ponerlo recuperado del calor. Porque uno es demasiado. Y al tener uno solo, lo que haces... Necesito... El único conducto que da suministro a todo local. Va a ser demasiado... Demasiado diámetro. Tendrá demasiada presión. Y... Necesito una máquina gigante que ha recuperado el calor. Para el volumen de aire que tengo que renovar. Así que lo que vamos a hacer va a ser poner dos más pequeñas. Cada uno tendrá su conducto. Conductos más pequeños. Y lo que he ido haciendo ha sido balanceando entre las dos máquinas. Colocando rejillas y con la dimensión de los conductos. Lo que aprendí es que por ejemplo... Siempre el primer conducto hasta la primera rejilla... El mínimo va a ser siempre 250. Siempre me pasa que el primer conducto siempre tengo el mismo error. Y las acometidas a la calle lo mismo. Y así con esto ya he conseguido balancear... Que se... Con las dos máquinas distribuya por todo local. Recuperemos el... Renovemos el aire en todo local. Que sean los conductos lo más pequeños posibles. Y en las rejillas lo mismo. Y no haya entrecruzamiento de conductos. Así con esto de momento sería suficiente. Hemos comprobado que todo está correcto. Y ahora vamos a pasar a la pestaña... A la siguiente pestaña. Y ya está listo. Gracias.